¡Suscríbete al canal! ¡No, se equivoca, se equivoca Ruth Bravo! Literalmente Ruth se puso... ¡Bravo! No se ha visto el mismo Toluca, pese a los cambios que en teoría es para tener el balón con Becerrili y Lili. ¡Epa! Esto fue un codazo, ¿eh? Esto fue un codazo de Destiné. Si lo vio, tiene que expulsar, ¿eh? Cintia, a ver. Están jugando con la Phantom y después bicicleta iba a pasar y Viviana Quintos le mete el codazo y se levanta y se ha ganado de forma correcta, creo yo, por la falta y por la reclamación, la tarjeta amarilla. se volvió loca, es una falta clarísima. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Santos, con algo de problemas, Villanueva quiere... quiere fight. Esto no, esto no, por favor. La tienen que calmar y con esta imagen que no nos gusta ver de la violencia que esperemos no ocurra, pero sí con discusiones y algunos manoteos, es momento de decirles adiós. ¡Está pasando, Vladi! Ahí jugando Katy Aitzel con Katy Martínez que Aza estaba enfrascando. ...allando a ver si en esta... ¡Otra vez Aérea! ¡Otra vez la arquera! ¡Otra vez la pelota, la deriva! Y se quedan las dos jugadoras derribadas. Se la vuelvo a dar a la arquera, Se la vuelvo a dar a la arquera. ¿Qué opinas, Ileana? Es que le pega en la cara, no sé si con el balón o con el pie. Es una salida muy... ...el marcador, ¿no? Me parece curioso que tanta gente siga en la discusión. O sea, al final, ¿no? ¿Se falló? ¿No? ¡Cuerpo! ¡Cuerpo! ¡Le decía! ¡La cuerpie! ¡Uy, qué era así, Monroy! ¿Por qué, Monroy? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Y luego, Moncotez la tiene, intenta tirarse el túnel, después se trenzan y parece súper libre. Y algunos empujones y manotazos y Magali Cortés mejor se va. Pero provocó ya una situación rarísima. Yo jamás había visto que de disputar un balón... Se vaciaron las bancas. Pero la vuelve a ganar Daniela Monroy. Ahora la gana y atraviesa muy bien Jackie García. Le hacen la falta. Va a tener que venir la amarilla Pau Gutiérrez. Vámonos a la cancha porque pues ahí está ya saliendo el tarjetón amarillo después de la jugada. la izquierda y ya entran. Lando se elige un reemplazo o un refuerzo. Bueno, yo veía, ¿no? ¿Qué es lo que necesitaba? ¡Epa! ¡Epa! Espérate, Tatiana. ¡Ey, ey, ey! ¡Y qué buena! No, espérense. Tranquilas todas. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! Sí, para la número 23 de Tigres para Hanna Gutiérrez. Marcela Valera con la cabeza alcanzaba a bajarla y Maldonado tremenda falta y claro tiene que ser de tarjeta clarísima tarjeta sobre la oriunda está completamente sola a Mónica no tiene el control le pega la costa, costa se quedaron ahí y luego otro empujón pelota cabezazo en defensa le queda Fisher Fisher quiso hacer el individual para ese mano es mano árbitro es mano te lo estoy diciendo no digas que no no digas que no y no te enojes además la velocidad de Spinoza ¿qué es lo que va a decir? Paola Mordiz se le escapaba a Mario a ese roja prácticamente le pisa el tobillo la paula cuando va en una jugada manifiesta de gol Spinoza creo que perdonaron a Paola han alejado los últimos partidos de la titularidad aquí fuerte y Polino va a ser roja roja directa sobre Sierra no la piensa dos veces Katia Itzel García y esto puede cambiar el destino del partido ahí hay que marcar algo no, claro que es mano reclaman mano reclaman falta y además pues evidentemente la pelota nunca cruzó pero ahí está la mano no, claro es una manota y es expulsión ojo y ojo que Dalila Monroe ya conoce lo que es la roja bajaron con todo ahí está abajo la dirección tenía que llevar tarjeta María Fernanda Mora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!